¿Cómo transformar la práctica pedagógica? Transformar la práctica pedagógica es fundamentalmente un ejercicio de reconexión con el mundo hoy en día porque tenemos tantas oportunidades de conocer las cosas a través de los sistemas, a través de la virtualidad que se nos olvida un poquito la experiencia de carne y hueso y en particular la conexión ecológica con el mundo de manera que la práctica pedagógica debe ir acompañada siempre de un contacto directo con el objeto de estudio con el objeto de construcción de conocimiento, algo que será irreemplazable Reconectar la experiencia histórica con el tema ambiental es fácil porque los territorios han evolucionado han venido cambiando a través del tiempo y es muy importante hacer conciencia de esa trayectoria de cambio de donde venimos y a donde vamos pero con las raíces puestas en la montaña, en el río, en la selva, en el llano y entender que muchos procesos de transformación requieren más de una generación esa es tal vez la lección de la historia y de la ecología conjuntas que no podemos aspirar a recambios y decisiones muy drásticas porque simplemente son inviables tener conciencia de cuánto demora un río en moverse, en generar paisaje, cuánto demora un bosque en crecer cuánto demora un ecosistema en reponerse después de una transformación son elementos importantísimos de la conciencia de una persona que le da muchos indicios del alcance de su actividad sin ser experta en educación superior yo creo que las competencias claves para la ética están sobre todo asociadas con la comunicación y el ejercicio compartido de los derechos los derechos de todas las personas en la sociedad que cada vez son más explícitos se pueden discutir más abiertamente en la medida en que hay muchas circunstancias que los ponen sobre la mesa y que generan la noción de conectividad de acción colectiva que es la que necesitamos para que la sociedad pueda responder a los retos por ejemplo en el caso ambiental del cambio climático o de la desaparición de biodiversidad uno a uno no vamos a lograr por más que tengamos voluntad responder a esos problemas y la comunicación y la asociatividad basada en el reconocimiento de derechos son la alternativa para adaptarnos a las situaciones que nos vienen de manera muy particular los retos de comunicación para la educación la conciencia ambiental y la gestión podrían pasar por actividades muy concretas de recuperación de las condiciones ambientales del país en distintas escalas dado que nuestra historia está marcada es por un gran proceso de transformaciones territoriales normalmente orientadas por el deterioro o caracterizadas por el deterioro ambiental necesitamos recuperar un poco esos pasivos ambientales y hay muchas maneras en que las praxis de restauración, de recuperación de la naturaleza nos van a volver a llenar de esperanza, nos van a volver a permitir trabajar en equipo nos van a volver a enseñar muchas, muchas cosas que además van a tener resultado práctico en el futuro para mí en síntesis es fundamental en la educación recuperar el vínculo con la naturaleza hacerlo a través de una reflexión sobre mi proveniencia, de dónde vengo yo en qué contexto he crecido, he vivido y en qué territorio y con quiénes, con qué especies, animales, vegetales y otras personas me estoy relacionando para poder proponer algo constructivo hacia el futuro y también en qué territorio y con quiénes, 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 con quién